suscríbete a mi canal para que pueda ganar con la diva de lo nuevo de gente le tengo numerito caliente por tres días si no le cambio el vídeo miente mucha felicidad de miente con el 79 el 76 el 51 el 23 y el 30 muchas felicidades mi gente tengo numerito caliente por tres días recuerden si no le cambio el vídeo mi gente ya ustedes saben vamos a ganar con la diva de los números mental tengo un momento caliente de ese 51 mi gente 76 91 pal de 7 gente mucho con el 80 y el 46 mi gente el 80 rompe bancas mi gente ya ustedes saben suscríbase para que puedan ganar y para que le lleguen los vídeos cada vez que yo lo subo a mi gente ya ustedes saben vamos a ganar palé y súper palé mi gente recuerden que está par de 7 mi gente con 92 está par de 7 con 91 57 con 74 también mi gente 74 con 21 57 con 21 76 con 51 también 80 con 48 68 con 48 y 58 con 48 mi gente ya ustedes saben suscríbanse con el nativa de los números gente recuerden que siempre digo que no es que son nada es 100% seguro mi gente pero cuando la diva de números rompe su banca mi gente quiere mandarle muchos saluditos mi gente a muchas personas que me han llamado me han mandado muchos mensajes le queremos un saludo también a ramona santo a dj rick 27 a dariana ortiz julio rivera que ya ni montero cecilia bol dulce ramírez rick 27 a 2 danisela machete luís manuel también giro a guzmán luisa valerio fiordalisa ortiz también mi gente cecilia cruz vanessa medina y ramona valenzuela también quiero mandarle un saludito muy especial muy especial para rené allá en boston mi gente ya su hijo jonathan ya ustedes saben mi gente recuerden cuando la diva de los números rompa su banca mi gente y recuerdan bien recuerdan suscribirse mi gente y hablarle a sus amigos de la diva de los números mi gente para que puedan ganar ya ustedes saben por tres días los numeritos si no se lo cambio sigan jugando los mismos números mi gente pero si no pueden jugar los números por tres días mi gente no suelten los palés como siempre se lo dije en el otro vídeo se lo acabo de decir de nuevo no dejen esos palés mi gente que esos palés vienen fuertemente ya ustedes saben super palés y palés mi gente para que rompan bancas recuerden mi gente que esos palés son fuertes y más cuando la diva ya ustedes saben mi gente muchas felicidades a todos los ganadores y recuerden mi gente que suscríbanse para que puedan ganar y este vídeo le llegue cada vez que yo le ponga el vídeo mi gente que le llegue este numerito para que ustedes rompa su banca hable al amigo a su amigo hable de la diva de los números para que ellos también puedan romper bancas recuerden mi gente que le dije que muy fuerte muy fuertes el 80 y el 48 mi gente pero ese 80 rompe banca mi gente recuerden que se lo dije y se lo vuelvo a repetir 80 rompe banca mi gente ya ustedes saben suscríbete a mi canal para que pueda ganar con la diva de los números mi gente ya te saben lo espero en este canal para que se suscriban mi gente a recuérdense que la diva de los números son 100% seguro nada es 100% seguro oyer nada es 100% seguro pero cuando la diva de los números que es lo que hace mi gente rompe su banca los espero en mi canal adiós